Dice, ¿para qué ir después a pasar la gorra a una tasa de interés cara al exterior para buscar algunos dólares para fortalecer las reservas? Cuando tenemos, se estiman, 50 mil millones de dólares de los argentinos en las cajas de seguridad acá en la Argentina. No estamos hablando de cuentas en el exterior, no hay que ir a buscar las LHBC de Suiza, sino que están acá en caja de seguridad. Igual esas si vienen no estaría mal. Bueno, pero evidentemente no van a venir con este gobierno porque tienen el blanqueo abierto hace un año y medio. Y solo han venido dólares de elevación y muy poquitos, muy poquitos. Bueno, Claudio, ¿cómo es el tema? Claudio Slotnik. Y mirá, en total los argentinos tienen fugados, se puede decir genéricamente en el colchón, 230 mil millones de dólares, de los cuales en cajas de seguridad, se estima en el sistema financiero, hay 50 mil millones de dólares. ¿En cuánto? Como podemos ver, en 514 mil cajas en todo el país. Es uno de los rubros, te diría, de los productos que venden los bancos, que más se ha expandido en los últimos años. Crecen a razón de 10% la cantidad de cajas de seguridad por año. Incluso los banqueros lo que tienen que hacer es, cada metro cuadrado libre que encuentran las sucursales, ponen un módulo movible que tiene que respetar ciertas cualidades de seguridad para poder abrirlas, instalarlas. Los precios de esa caja de seguridad es tanta la demanda que aumentan mucho más allá que la inflación, entre 40 y 50% por año. Es decir que la gente prefiere dejar los dólares que le pagan cero renta en una caja de seguridad en un banco y encima pagarle al banco por el servicio, simplemente guardarte una caja de seguridad con un incremento de costo de 40-50% anual. Es decir, el que guarda los dólares de gas, ahí es cero negocio, pero evidentemente no tiene confianza para sacar los dólares de ahí y depositarlo por ventanilla y ponerlo en el sistema financiero. Mira, hoy en día una caja de seguridad chiquita, de las más pequeñas, cuestan entre 4.200 y 4.700 pesos por año. Que es la que más demanda la clase media, porque allí entran hasta 270.000 dólares. Después tenés cajas medianas que cuestan entre 5.300 y 6.980 pesos, las cajas ya de seguridad más grandes. Fijate, los bancos facturan entre 7.100 y 8.200 pesos cada una de estas cajas de seguridad grandes. En total, el negocio de las cajas de seguridad para los bancos representa una facturación de unos 3.000 millones de pesos por año. ¿Cuánto es esto? Y aproximadamente dos fútbol para todos. Es uno de los mejores negocios que han hecho los bancos en los últimos años. Bueno, y fíjate que es por fuera del banco, digamos, porque el banco la idea es que te lo deposite para después poder prestarlo, pero esto es simplemente te lo guardan en una caja fuerte. Pero insistimos con ese dato, 500.000 cajas de seguridad en todo el país, guardan entre 270.000 dólares hasta 270.000 o hasta 2 millones según el tamaño, suponiendo que hay promedio en cada caja de seguridad 100.000 dólares, en promedio tenés un cálculo ahí de 50.000 millones de dólares que están ahí. Es mucho más que la reserva del Banco Central. ¿En cada caja de seguridad 100.000 dólares? ¿Ustedes creen que en cada caja de seguridad 100.000 dólares? No, hay algunas que pueden guardar 2 millones de dólares. Vamos por eso. Lo que demuestra Maxi... Digo, en promedio, pero pongamos que haya 50.000 dólares en cada caja de seguridad, suponiendo que hay alguna que puede guardar 500.000, entonces estamos hablando de 25.000 millones de dólares. Pero si vos te das cuenta, Roberto, si vos ves solamente la cantidad de dólares de ahorro que se venden por mes en la Argentina, no sé por qué te sorprende el número. Claro, 500 millones de dólares todos los meses le están dando la clase. En el año 2008 había 350.000 cajas de seguridad. Hoy hay 512.000 y planes para terminar 2015 con 600.000 cajas de seguridad. A ver, Claudio se ha hecho vicky. Hay un dato que avala lo que dice mi compañero Claudio, que es de la página de la Reserva Federal. Pero lo pueden hacer todos, lo pueden hacer ustedes hoy si están aburridos a la noche. Ir a la página de la Reserva Federal y en la Reserva Federal dice la cantidad de dólares que van a los países, porque es exportable. La maquinita la tiene Estados Unidos, no la tenemos nosotros. En esa maquinita vieron que los dólares, hace mucho no vemos uno nosotros, pero arriba tienen un numerito. En ese numerito están numerados. Dicen tal número a tal número, se exportaron a tal país, tal país, hasta te dice ciudad y demás. Y en Argentina la exportación, según la Reserva Federal, según la Reserva Federal en Argentina se exportó 50.000 millones de dólares físicos. En China hay 50.000, en Rusia hay 80.000 millones de dólares, es el país que más tiene. Y después viene Turquía con 15.000, según la página de la Reserva. Y si lo hago por habitante, dólares por habitante, este número se repite mucho habitualmente, vieron que Argentina tiene mucho menos habitante de lo que tiene China y Rusia. En esa comparación, Argentina te da más o menos 1.500 dólares por persona. Obviamente muchos televidentes dirán, hay alguien que tiene 3.000, pero 1.500 dólares por persona distribuidos en dólares físicos. Es decir, hay muchos billetes físicos dólares en relación al tamaño de esta economía. También tiene que ver la informalidad de la economía y además que aglutina el dólar físico. Hubo un juicio en Washington hace un tiempo donde justamente habían llegado billetes dólares muy dañados. Entonces hubo un juicio contra el Banco Piano de por qué habían llegado tan dañados suponiendo que tenían que ver con el narcotráfico. Y no, venía de gente, y esto se comprobó en el juicio, que lo habían escondido en el jardín. Llevaban todos podridos. Eso te marca cómo la gente lleva el dinero. Los que tienen plata para bancar una caja de seguridad, sí, y si no, en el fondito.